Hola, soy Juan Pablo Urrego y estoy aquí en la carrera de Allianz 15K y le quiero enviar un saludo muy especial al equipo paralímpico. Son unos guerreros, son unos fuertes, sigan así, no paren. Y la verdad, me dan mucho orgullo y me dan mucha motivación para seguir corriendo en estas carreras. Un saludo muy grande.